Hola, yo soy Antonio Sanín y los espero este 30 de septiembre para que todos celebremos el aniversario de Llano Grande, el Centro Comercial Llano Grande. Los espero, vamos a hablar de todo lo que nos divierte en la vida, vamos a hablar en público de todo lo que nos hace reír en privado, voy a hablar de todo. Entonces los espero el 30 de septiembre en el aniversario del Centro Comercial Llano Grande. Chao.